53 minutos, así es, en los últimos minutos La hora que laburarás chiquito, buen día Lo mismo digo Está bien, a vos te entendemos, hiciste un canje con Dios y fuiste a pagar tu culpa Hice un canje con Dios, exactamente En realidad con Satis, Perino, Cagliero, que son más cercanos ¿Todos cómplices tuyos? Todos cómplices, y a partir de ahora todos cómplices ¿Cómplices tuyos te llevan ahí para que empiece a pagarle a Dios lo mucho que le debe? No tengo forma de arreglar, ya me dijeron que no hay arreglo No hay arreglo, ¿no? No, no, ni en cuotas, nada, ni en contado, nada Pero bueno, lo importante es que ya, vos lo intentaste Yo lo intento, vale, yo lo intenté Seguro Mamá, ¿usted firmó? Claro Bueno ¿Todo bien? Sí, bien, bien, ¿y vos? Bien ¿Cómo tuvo el fin de? Bien, bien, este... Descansando, la verdad Descansando Pero bien, bien, disfrutando Vamos, el sábado, la noche, la tarde-noche de tango en la Plaza Salesiana Ajá Por el Día Internacional del Tango Claro La verdad que hay una movida, hubo una movida al fin de semana cultural, artística en la comarca muy interesante Hay mucha actividad Hay mucha actividad, viéndonos patrones tienen un perfil... Nosotros no nos damos cuenta, porque además con el laburo diario Pero hay mucha, mucha y muy buena actividad Hay encuentros de cine Hay lugares que inopinadamente, Raúl, podíamos pensar No te estoy hablando de hace 50 Hace un look, 5 años atrás, que podían transformarse en sitios de encuentro Claro La sala que está bajando el rulo del Puente Seco en Patagones Sí Cerca donde está la Toyota Ahí se ha generado un centro cultural Importante Fantástico Fantástico Con una actividad permanente todas las semanas Sí, ahí me dicen también, creo que en Villa del Carmen han armado un centro cultural los pibes también Sí, hay muchísima actividad Bueno, el tubo está más vigente que nunca Sí El espacio Raqués de Balsechi también Sí, y hay una muchachada que, a ver, una década lleva la Universidad Nacional de Río Negro en la zona Y más allá de... esto no es para... no esquivo todo lo que escribí, lo que digo habitualmente de los representantes De ciertos representantes Pero la Universidad de Río Negro le trajo a Villa de un sentido crítico que ahora comienza a verse los resultados Claro Los chicos que, felizmente, no se tuvieron que ir de su familia, de su lugar para poder estudiar y poder formarse Ese sentido crítico empieza a dar resultados en el lugar Que estamos lejos de lo que cualquiera puede haber soñado Y sí, eso siempre, pero eso es permanente y de todas las sociedades Y va a ser, además Y va a ser siempre así Pero hay un sentido crítico, hago mucho hincapié en esa definición Que no nos damos cuenta Y que quizás comienza a motorizar o a motorizarse en entidades intermedias, en ONG, etcétera Ojalá, y que redunden bien de la comunidad Bueno, viste un poco de eso, y por ejemplo hablábamos hoy con Bruno Cabrera Y un poco de esa renovación se está dando en la Cámara de Comercio Por ejemplo, estuve con el nuevo presidente, lo encontré Hay esto que han acordado, esto de sentarse en la Cámara con los empleados Y decir, vamos a ver cómo hacemos el 24 y el 31 Porque en realidad no es el empleado que la pasa mal y que llega cansadísimo a su mesa navideña O a la de Año Nuevo El comerciante también Seguro No sé, ¿por qué no cotejar, acordar? Sé que voy Bueno Ay, no la buena Sí, que el lío que armaste con el catamarán, ¿eh? El lío que armaste vos No, así se lo viene el tendal Ah, sí, 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 así te digo ¿Que el tendal no lo publicó? El tendal lo publicó, pero lo tomó de Mapuchito El lío que armaste con eso El país salió con el catamarán ¿Y qué pasa al final con el catamarán? Bueno, ahí creo que los Bueno, le mostramos a los señores Pero estaban sacando un poco más fuera de la línea de crecida del río Y nada, se necesitan 15 millones de pesos Estuve con él, para mí, la persona que más sabe de turismo en la zona ¿A ver? El sábado Juan García Balba Un pepillo, para mí Y bueno, y me dio como siempre Cada charla con Juan que es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Algo te deja siempre Sí, eso Y me habló de Las cuestiones programáticas a mediano y largo Y mediano y largo plazo ¿Qué es lo que se tiene que trabajar en turismo? Está fantástico lo que ocurre el fin de semana Viernes y sábado con el encuentro nacional de turismo religioso Que le da a la comarca un perfil Este, un perfil nuevo Pero por ejemplo En el encuentro en Viedma Lo tengo que decir Porque es la realidad Este, y es lo que ocurrió En Viedma, por lo menos El viernes En el encuentro Ni a la mañana Ni a la tarde Hubo un solo representante O representanta De agencias de turismo local Nadie No era pena Había gente de Salta Tucumán Córdoba Entre Ríos Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Santa Cruz Chubut Río Negro Neuquén De todo el país Había Gente participando Vía streaming Hasta De 27 distintos países Raúl 27 Todos de habla hispana La mayoría España, Colombia Bueno, Portugal Y sin embargo Todavía Un solo representante De una agencia de turismo local Es mucho el esfuerzo Seguro Pero bueno Es evidente Digamos Voten en una agencia de turismo Te conviene vender Un pasaje a Europa Que No Pagar a un guía turístico Los costos De La receptividad Bueno Bueno, por eso Pero esto es Esco Tito, te voy a decir Que pasa lo mismo Sí, no sé Que se me disparó Ahí Este Hay que repensar Lo que se quiere hacer Con respecto a eso ¿No? Vos fijate que Por un lado La gente del Esco La gente Del ámbito de turismo Del municipio de Viedma Promueven Que hay que dar Un cambio radical A la acción En valor Lo que ya todos sabemos Que está puesto en valor De hace años Ahora se hizo Una especie De promoción interna Porque ahora Es que antiguamente Siempre La idea era Hacer promoción En la Fera Internacional De Turismo Ahora estuvieron en Roca Están Tratando de Arrimar al turismo Regional Hacia Viedma Pero Aquel que los tiene Que traer Aquel que tiene que Ofrecerles Paquetes atractivos Para que vengan No muchos de ellos Lo hacen ¿Esto cómo decís? Una clara vida Ahí Creo que es Santa Cruz De apellido Lo voy a nombrar Creo que se llama COSTEN O algo así Es una agencia Que trabaja En turismo receptivo Y hace mucho hincapié En el turismo rural Que es una Es una variante Que están usando Mucho En este tiempo Claro Es una variante Producto del estrés Claro Entonces Hay una especie De recorrida Tienen armado Una recorrida Con visitas A Chacra Como Sopilote Por ejemplo Se producen los famosos Durán no en Almíbar Y otras Salsas Etcétera Y tiene Este señor Un jovencito Tiene armado Un turismo receptivo Pero Este bueno El que tiene muy Muy bien aceptados Engranajes Es Tandil Sí Por supuesto Este Te alquilan una cabaña Donde a la mañana Te llevan Un pan casero Con leche de vaca Rellena ordeñada Parecen A veces Pabadas Pero Bueno El El modelo turístico El reformulado Modelo turístico Tandil Era la piedra movediza Claro El que reformuló Este En el año 2006 A partir de 2006 2007 2008 Todo el modelo turístico De Tandil Fue Sergio Rodríguez Claro Con su fundación Y este Y se usó la figura De ¿Cómo es este Tenista famoso De Tandil? Del Potro Del Potro Como herramienta Como elemento De una reconversión turística ¿No? Este Si A ver El Conijón Es lo que hablamos El otro día con el guindado Que es una pavada Pero no lo es Digamos Si este Fue una característica Ahí antes vos ibas Había una casa ¿Cómo se llamaba? La de Patagones Que vendían Productos artesanales Y locales Y vos ibas Y comprabas Guindado ahí Claro Acá vi que Este Pues ya cerró La dulcería Los abuelos Hacía guindado también En homenaje Al famoso guindado Y en algunos negocios Queda La botellita Del guindado De los abuelos Pero Este Es como que Vamos para atrás Es cierto que Se va perdiendo La cultura postal Pero no deja De ser una herramienta ¿Dónde compras Una postal? No Pregunto No estoy criticando Porque quiero mandar A los parientes De la Croacia No Y antes vos ibas Al kiosco De la calle Buenos Aires Y era Era el Complemático Sí, sí Había Me acuerdo que La última gran producción De postales De toda la zona La hizo El Tivo Uchoa Seguro Con una foto Excelente El Tivo El Tivo Uchoa Así que bueno ¿Qué es eso? Estoy quejoso Sí, estás grande Estoy viejo El resto bien Bueno Este Sigo cocinando Muy bien Hacer Hice otra variante De mis famosos Zapallos a la parrilla Ajá Relleno Y este Otra variante De mi Queso y dulce A la parrilla Que es un ¿Cómo es eso? Contame A ver Vitame y te lo hago No La que tenía Para tener queso y dulce Yo para que me cuente Para que Es el barato ¿El qué? ¿Dónde compré el queso tan barato? Lo compré en la feria el sábado De canje De tu canje Te paraste ahí 20 minutos Y el mejor queso cremoso Lo vende Picado en Humberto En Brown 243 Otro canje más Ese es el mejor de todos Este tipo se para La puerta al negocio 10 minutos Y entonces el tipo Lo dice Se sacaba Y se compra a Carlos Bich Y el gente Bueno No, no No Yo me paro La puerta al negocio Y te voy a la patada ¿Te gusta la batata vos? No ¿No te gusta la batata? Es dulce de batata Me gusta Bueno Te he visto hacer verdura A la parrilla vos Sí A veces hace mucho que no Bueno, cortás la batata Sí En rodajas Sí La batata es dura Para que se cocine Sí Y la ponés arriba de la parrilla Sí Y dejás que se cocine Obviamente Cuando la batata está En una asadera Que más azúcar Para que se haga un caramelo Siempre arriba de la parrilla Sí Y pones esa batata Que ya está cocinada Ya está hecha La ponés dentro de la asadera En ese azúcar que hay ¿Eh? Y ahí En ese azúcar Le tirás Un pedazo de queso Lo mejor es un Queso cuajado Tipo queso de cabra Es lo mejor Pero si no Cualquier queso O muzarella Y bueno Y ahí tienes queso Y dulce de la parrilla Tomá Mirá vos Y es riquísimo Bueno Lo vamos a practicar Estoy dando una receta Que no tendría que dar Porque es un Y si no Banana split también En la parrilla Epa Y a ver Ah Este Las dos últimas veces Que Que la hice Uno a la clínica Viedma y el otro Al hospital Pena de Bahía Blanca Los mandé internados A dos Me imagino A dos mandé internados Me imagino Vos agarrás una banana Si Como acá hay imagen Banana Viste La cortás con el cuchillo Si A lo largo Así La marcás Con o sin cáscara Con la cáscara La cortás así a la banana Si Y Si Teniendo Este La previsión De no Cortar la parte de abajo Que te queda Si cortás así A lo largo Si Ahí le pones Pedacitos de chocolate Chocolate hábila Cualquiera de eso O se lo rayás Que es mejor Yo lo rayo Le pongo Que es Este Que Perdón Chocolate rallado Y arriba de eso Le pones dulce de leche Y eso lo pones En la parrilla Cuando la cáscara De la banana Se pone totalmente negra Está hecho Ya está Son dos minutos Tengan cuidado Y a eso A eso Para que sea Completito bien Una cucharadita De helado arriba La parrilla A ver Vos que yo Como hace La parrilla Mi abuelo decía eso Para ponerle carne Mi abuelo decía eso El mejor que es para Voy a decir algo Claro Exactamente Pero bueno Estás maltratando La parrilla No, no, no Porque yo Yo ya te dije Este Yo leí el libro De Isabel Allende Ajá ¿Qué dice Isabel Allende? Dice que El mejor amante Es un buen cocinero Tomá Yo digo bueno Me hago un curso Que es Sina Para ver si Y pega con lo otro Y engordé como un chancho Pero Bueno Ya va a llegar Sí Ya llegó Ya llegó Bueno Le mando saludos A Martín Erika Porque me lo hicieron Recordar La mejor que Martín Erika No sé por qué Uno me está recordando Que estoy enojado con él Yo no estoy enojado Con él Martín Erika El presidente del Náutico Sí Porque en realidad El día del catamarán A ver Le hago la nota Nando Campisi No les obliga ¿Qué hago? Lo llamo a Martín Erika Obvio Y que me dice No, no, no Porque yo no voy a andar Respondiéndole a Campisi Porque además Me parece periodismo amarillento No sé qué Y yo entonces le expliqué Lo que había pasado Le digo Mirá Te estoy llamando a vos Para que me des tu versión No Se lo va a PP después ¿Eh? Bueno Por eso Esto es lo que yo dije después Por eso Me están gastando con Martín Erika Porque Le mando un mensaje a él Y se lo mandé Un audio Digo Así que sí Si lo tiene Lo puede Lo puede reproducir Porque le dije Y lo repito ahora No tengo historia Este Le expliqué Primero cómo era el tratamiento De la noticia Le digo A ver Hubiese sido De mala leche Llamarte a vos Y después poner a Campisi Claro Entonces ahí Campisi sale Lo mata Y el tipo no tiene que responder Ejemplo que dice Lo saqué a Campisi Que estaba enojado Después lo llamé a él Para que pueda decir Lo que dice Si él no quiso decir nada No es mi problema Nada más me dice No vamos a hacer declaración Vamos a sacar un comunicado Le digo Bueno, mandame el comunicado Nunca me mandó el comunicado Y al día siguiente Salió como vos decís Por todos los medios Entonces Yo lo leí en la PP No, yo sí Lo escuché en varios medios Entonces le mandé un audio Donde le dije que Yo sentía Que me había faltado el respeto Porque yo había actuado Con él de buena manera Que lo había llamado El domingo Para darle su oportunidad Que me había dicho Que no iba a hacer declaración Entonces me dijo No, lo que pasa Es que me empezaron a llamar Y me sentí avasallado Bueno Entonces la síntesis Que yo dije en realidad Quizás lo que ocurrió Como es empleado público Debe manejar la presidencia Del Náutico de la Ribera Como si fuera el Estado Los días feriados No trabaja Digo Tampoco dije nada tan grave Pero bueno Digo Como no pudo hablar conmigo Un domingo Por lunes salió con todo el mundo Y a raíz de eso Tengo los whatsapps Donde me pone Que los llame Y la verdad Ya la noticia Ya había sido Digo No tenía Este Mucho sentido Llamarlo después ¿Para qué lo iba a llamar? Es significativo Lo que pasa Con las concesiones Me las hago encima Cuando no me conviene Las concesiones Este Termina pagando Con pueblo Siempre Cuando vos alquilás Se rompe algo de la casa ¿Qué tenés que hacer? Tenés que pagar el arreglo Claro Y después tenés que ver Si te lo reconoce o no La o el propietario Del lugar Y es la lucha De siempre Acá no Acá Tiene que pagar Juan Pueblo Van corriendo El municipio Yo lo que digo es ¿Cuáles son las ventajas Comparativas De ese tipo De concesiones? Claro Porque no es barato Una vuelta en el catamarán No Para una familia No es barato Cenar en cualquier concesión De las que tiene La Municipalidad de Viedma La Costanera No es barato No Se paga Igual O más caro Que en cualquier otro lado Entonces Pero sin embargo Un concesionario Se enojó Rompió todo un lugar Y estuvimos cuatro años Sin un lugar Claro Tal cual Se rompe el catamarán Y el concesionario No lo arregla Y queda tirado Y tiene que salir Del municipio Se lo devolvimos Del municipio El 2 de septiembre Luego lo tenés que arreglar Macho Si vos no te viste El Estado subrultuando Vos sos el concesionario Yo no Después Arreglar con el municipio Cómo te devuelven la plata Yo no Si te dan mayor canon Te dan canon negativo Porque si no Ahí sí que el Estado Es el socio bobo de todo Pero bueno Con el catamarán Históricamente ha pasado eso Es nuevo esto ¿No? Que es llamativo Ahora Este Nunca uno una cosa así ¿Eh? No Es llamativo Bueno Y ahora Dicen que Repararlo costaría Unos 15 millones de pesos Bueno Yo creo que se debieron juntar Más allá que el catamarán Sea del municipio de Viedma Es un elemento de la comarca A mí se me ocurre Que tanto el intendente Sara Como El intendente Pesati Juntos Debieran hacer Alguna gestión De conseguidita A nivel nacional Un poco de cada provincia Un poco de cada municipio Y quizás se pueda Reflotar Pero si lo ponen En carrera nuevamente A ver Ahí volvemos A lo que vos decías ¿No? ¿A quién se lo van a dar Y para qué se lo van a dar? ¿Por qué no Una Una tripulación municipal? No A mí este Que genere recursos Para el mantenimiento No para el ganar plata Este tipo de concesiones Donde este El Estado Cobra por esas concesiones Lo que Lo que puede cobrar Este Por una tasa Este Municipal común Y este El usuario Tiene que pagar Como si Este Lo que vale En Esos servicios En En Puerto Madero Este A mí no me cierra No Por eso te digo Por ejemplo El catamarán Por una tripulación municipal Y lo que genere el catamarán Que sea para Que salgan los salarios De esa tripulación El recordado Este Y el mantenimiento El recordado Este Colo Mechini Que decía Cuando no se tiene cabeza Para pensar Que tiene espalda Para aguantar Claro Bueno Este Las En este tipo de cosas Debería tener la espalda Para aguantar El Náutico Claro Pero Este Hay también así Un agujero Este Inconsistente Desde Las Este Las ordenanzas vigentes Claro Seguro Deberían Este Las normas Este Pero Mario Lo que pasara con el Náutico Pasó con tantos otros En el tiempo Bueno O sea Hubo mucha gente Que tuvo Seguido el catamarán Si Un empresario de medios Lo tuvo durante mucho tiempo Si Por eso te digo Me parece que Se me ocurre Tirando una idea Los municipios Podrían tratar Recuperarlo En gestión en conjunto Por una tripulación Municipal Que lo que genere El catamarán Sea para el mantenimiento Y para pagar esa tripulación Y listo No para Lo den la concesión Para que otro Gane guita Y cuando se rompe Se lo devuelven al municipio Que siempre pasa lo mismo Además Bueno querido Buen programa Ponete a trabajar Ese día que no trabajas Si Es cierto Ese día que no No estamos en la radio Pero trabajar trabajo No se nota Si Tenés razón No se nota Por lo menos La plata que tenés a casa A fin de mes No alcaza ¿Qué pasó con el Quindado? ¿Lo perdiste? Se lo tomaron Los delincuentes Amigos de mi hijo ¿En 25 de mayo? Sí Andá ahora 25 de mayo Porque Irma no tiene más 25 de mayo Casi esquina Porredón Como enfrenta Lo que era Ives ¿Te acordás? La vieja casa Sí Estaba el negocio De San Martín Bueno Eso está en la esquina Claro Bueno En esa misma vereda Como viniendo Para el Tomate Loco Sí Sí Entre El Tomate No Entre ese negocio Sí De la esquina Y una barbería Que hay Hay un lugar de venta De alimentos Para la salud Sí Bueno Ahí queda Lo de la señora San Martín Creo que de Rudo Tranqui Bueno Está en vidriera La botella De Guindado De los abuelos Todavía está Bueno Por ahí pasaremos Entonces Porque Irma no tiene más Y la mía No te la voy a dar Qué feo No Horrible No ya Listo Ya con nada Si te lo tomaron Los nenes Problema tuyo Los nenes La bola como un toro Delincuentes Subversivos No Esos tipos Clásicos y antiguos Cuando salen a la calle Tenían de hacer El control de alcoholemia Cada día Mucha gente Este Vi el sábado En En la costa de Patagones Bueno Ya es un clásico ¿No? Ajá En los fogones Sí Con lo del catamarán Me causó mucha gracia Me llamó alguien de prefectura Y me dijo Estábamos tranquilos Por tu culpa Estos van a salir a controlar El tránsito Todo el mundo Pasaba el catamarán ¿Eh? Uy ¿Qué le vas a hacer? Ojalá que se pueda recorrer Bueno andate Álvar Ya está Ya hablaste El catamarán Listo Bueno No te alcanzó No te alcanzó con las dos horas Ah este Saludos a Este La señora de Reyes ¿La señora? De Reyes Ajá Este De Los amigos de Don Sati Ajá Que escucha habitualmente la radio Saludos para la señora De Reyes ¿Parente Marítono? Sí Supongo que sí Bueno Porque Si van Para los crecientes Les digo Si no No lo saben En el complejo Don Bosco Donde era el San Isidro Labrador Allí donde están los restos de Don Sati En la parte de donde era el viejo hospital Se acondicionó a una habitación Emulando lo que era la habitación de Sati Sí señor Es la habitación donde dormía Sati Ajá Bueno y ahí hay un libro Con algunas fotografías Y en una fotografía está el abuelo De esta señora junto a Sati Tomá Sí Bueno Me voy Pero algún día te voy a contar Algunas anécdotas de Don Sati Dale Dale Para dime y directa Si seguimos Así seguís facturas Dale Dale Dale